La gran final de la Liga 1 está a punto de desatarse. Nos encontramos a pocos días del gran clásico entre nuestro amado equipo universitario y Alianza Lima, y nadie se lo quiere perder, es por ello que nuestro querido templo estará lleno de los mejores hinchas del Perú y por qué no decirlo del mundo, ya que siempre hemos estado con ellos en las buenas y en las malas. Como saben, las fechas y sedes están confirmadas para este duelo épico. El primer enfrentamiento se llevará a cabo en el Monumental, este sábado, mientras que la revancha se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva, el próximo miércoles 8. Ambos partidos comenzarán a las 8 de la noche. Será el partido del siglo, donde nuestro amado equipo dejará todo en la cancha para ser los campeones de la Liga 1 2023. Es por ello que nuestros jugadores se vienen preparando incansablemente, pero aquí hay un detalle que preocupó a la hinchada. El día de ayer en los entrenamientos en Campomar, vimos a unos de nuestros defensores que realizaba trabajos diferenciados y no estaba a la par con sus compañeros. ¿Tendrá una lesión? ¿Será nuestra primera baja para el partido de este sábado? William Shriveros ha sido una pieza vital en nuestro esquema defensivo y es uno de los pocos jugadores que rara vez haya sido sustituido durante un partido. Eso habla de su importancia en el equipo ya que nunca bajó su rendimiento y siempre da lo mejor de sí. Es por ello que todos los hinchas merengues se preocuparon al ver esta situación. Según lo que hemos averiguado, esto se trata de una medida de precaución por parte del cuerpo técnico y el equipo médico del club. Consideraron necesario restarle las exigencias al defensa paraguayo para que no corra riesgo de sufrir una sobrecarga muscular. Quieren asegurarse de que Riveros esté al 100% para el esperado clásico de este sábado. No quieren arriesgarlo ya que su papel en nuestra defensa es fundamental. Así que ya saben familia, no debemos preocuparnos. Vamos a contar con el plantel completo y sin ninguna baja para estos dos partidos fundamentales que se nos avecina. Ya saben fiel hinchada merenguista no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir recibiendo noticias emocionantes sobre nuestro equipo. Con la U hasta el final.